Han aplazado la fecha límite del caso Mongox para el registro de esas personas, esos acreedores que tienen derecho a esas monedas que están dentro de ese proceso del caso Mongox en Japón. Recuerden que es un proceso legal que se está llevando a cabo en otro territorio, entonces simplemente es una parte burocrática y es dentro de los términos que pone esta corte. Los acreedores tendrán otro mes para presentar los reclamos, ya que la fecha límite se ha aplazado otro mes. Por acá han pasado la fecha del 10 de marzo, que era esa fecha límite al 6 de abril, lo que permite a los acreedores presentar reclamos durante casi, diríamos, un mes completo. La fecha límite de distribución también se ha retrasado un mes más. La distribución de activos a los acreedores ahora va a comenzar a partir del 31 de octubre en lugar del 30 de septiembre. Así que en este momento lo que nos tendremos que preocupar o lo que en realidad sería una gran presión de venta, se llegaría es en octubre a esa gran presión de venta. Y bueno, esto llega en un momento de particular relevancia para el mercado de las criptomonedas, gracias a una gran presión de venta que tenemos en el momento que estamos grabando este video. Y bueno, dicen, el oficio citó varias circunstancias para el cambio de plazos, como el avance de los acreedores rehabilitadores respecto a la sección de la selección y registro. Los acreedores tienen la opción de un pago de suma global, remesa bancaria, proveedor de servicios de transferencia de fondos o pasar por un intercambio o custodio de criptomonedas. Una variedad de opciones. Los acreedores han estado esperando durante años para ser compensados, eso es cierto, gracias a esa liquidación después de ese hackeo del intercambio en 2014. Imagínense cuántos años llevan esas personas esperando por sus bitcoins. Y aparte de esta gran información, quiero mencionar otro que se le suma y es uno de los grandes acreedores, esas grandes firmas que han estado comprando, esas reclamaciones o esos derechos sobre esas monedas que están en ese proceso, en este momento, en este momento, nos están mostrando un interés de holdear esos bitcoins. Es algo muy relevante porque han hecho público la intención, una de los grandes, lo repito, acreedores de esas reclamaciones o esos derechos, están mostrando públicamente su intención de holdear bitcoin a largo plazo. Están diciendo que no tienen al momento intención de vender, sino que quieren ser holders a largo plazo. Es demasiado importante en este momento que no exista esa presión de venta para bitcoin. Y voy a explicar o poner un poco en contexto el por qué. Si tú, como un gran inversor, de hecho, tú puedes ser un inversor minorista y pensar en lo mismo. Si viene una gran presión de venta, es decir, muchas monedas van a entrar a los intercambios y a sus legítimos dueños, van a volverlas a obtener. Entonces, si ellos llegan a tener intención de venta y no hay cómo absorberlo, pues los precios van a tender ahí a la baja. Entonces, si yo puedo comprar algo más barato, ¿por qué lo voy a comprar más cap? Y esa es como la intención que ha venido y el análisis en general de todos los mercados y todos los activos. Entonces, obviamente, cuando ya se aplaza, estamos diciendo que básicamente el que se entregue la distribución de esos activos, de esos bitcoin o incluso depende qué escojan en sí, pero va a ser hacia el 31 de octubre. Ya hay más tiempo y puede ser que dentro de estos meses haya un cambio y exista una intención de compra. Exista en realidad cómo absorber toda esa oferta. Entonces, va a ser más relevante, así como lo mencionamos en diciembre, cuando también se aplazó y ahora y ahora y ahora. Y viene aplazándose. No sé, no podemos controlar qué pasa en ese juzgado que lleva el caso Mongox. No podemos saberlo, solamente podemos estar informados y llegar a analizar un poco cómo se mueve esa intencionalidad de compra o de venta en el mercado respecto a tantos, tantos bitcoin que pueden entrar en el mercado en cualquier momento. No olvides dejar tu comentario sobre esta situación y además suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.